Hola, ¿qué tal amigos? Las imágenes que veíamos corresponden al tráiler de Manos de Piedra. Finalmente, hoy se estrena en nuestro país la película protagonizada por nuestro querido Edgar Ramírez. El film, escrito y dirigido por el venezolano Jonathan Jakubowicz, narra la historia biográfica del auge y caída del boxeador panameño Roberto Manos de Piedra Durán y su relación con Ray Arcel, el entrenador que lo llevaría a ganar importantes títulos en los años 70 y quien es interpretado por Robert De Niro. La película ya debutó en mayo en Cannes, con una proyección fuera de competencia y se estrenó en agosto en Estados Unidos, donde varios medios alabaron el trabajo de Ramírez. El elenco incluye a otras figuras de renombre, como Rubén Blades, Osher y Vudú. Y seguimos con el penoso fallecimiento del cantautor y poeta Leonard Cohen. El canadiense Leonard Cohen falleció este jueves a los 82 años de edad. Informó un breve comunicado publicado en su página en la red social Facebook. Asimismo, señala que se celebrará un homenaje en Los Ángeles en una fecha aún por determinar, añadiendo que la familia pide privacidad durante el periodo de duelo. Estrellas de la música y de Hollywood lamentaron en las redes sociales la muerte del emblemático artista. Esto es desgarrador, dijo en su cuenta de Twitter el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, quien dio las gracias a Cohen por sus canciones. La también canadiense Alanis Morissette recordó a Leonard con un emoticón triste, mientras que Justin Timberlake destacó el espíritu y el alma incomparable del fallecido. Russell Crowe ha recordado la figura del cantante con un querido Leonard Cohen, gracias por las noches tranquilas, la reflexión, la perspectiva, las irónicas sonrisas y la verdad. Su muerte ha dejado desolados a sus miles de fans y admiradores que lloran su pérdida en las afueras de su casa, mientras le rinden tributo con flores, fotografías y canciones. Y Justin Bieber visitó a su exnovia Selena Gomez en el centro de rehabilitación donde está recluida. Recordemos que la cantante fue ingresada en un centro de rehabilitación para tratar sus problemas de ansiedad y depresión, por los que tuvo que cancelar varios conciertos. Se detalló que en las últimas semanas Selena ha recibido la visita de grandes amigos que han querido darle ánimos. La última ha sido la de Justin. Después de que la actriz Jennifer Aniston sorprendiera a Gomez en el centro, fue el turno del canadiense, quien a pesar de que los padres de la estrella se lo tenían prohibido, se las ingenió para verla. Seguimos con Shakira y su decisión de no participar en los Latin Grammys y los American Music Awards. La cantante anunció que no podrá asistir a las premiaciones que se celebrarán el próximo 17 y 20 este mes por motivos que le impiden viajar a Las Vegas y no dio más detalles. Shakira solo dijo que acompañará de corazón a Carlos Vives con la bicicleta, celebrando que ha sido un gran año para los dos. Es el turno de los chicos de Salserín, quienes compartieron con nosotros para contarnos sobre su tema promocional. Hola, ¿qué tal mi gente de Estrenos y Estrellas? Somos Salserín. Por acá Joy, Gabo y Chucho. Así es, bueno mi gente, queremos compartirles que estamos en la promoción de lo que es nuestro nuevo tema promocional. Se llama Si Tú Te Vas, está buenísimo. Le pedimos que nos apoyen por todas las redes sociales, por todas las emisoras radiales. Y de igual forma seguimos cantando también los temas íconos de la agrupación, No importa, de sola a sola, amor como el nuestro, yo sin ti. Así que nada, no nos queda más que recordarles que nos sigan a través de nuestra cuenta oficial en Instagram, arroba salserinoficial, y nuestras cuentas personales, la mía, arroba chuchosalserín. Por acá Joy, Candela Oficial. Gabo Piso Salserín. Y así llegamos al final, su cariolis cuadros, y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero, Venevisión. ¡Gracias!